Prueba de la lenta Preñar Prueba de la lenta 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 Fuck you, I'll never see you again. What? What? Mm-hmm. I'll never see you again. 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 Ivar. Jainar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos a atar pasar! ¡Vamos! 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 ¡Dropa mi min! ¡Yam! ¡Nee! Ah No No Ah Can I not get it? Oh 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 What's Oh 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 ¡Suscríbete! 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 ahhh, ¿lifu um? ég a ver como farno a streamer mi ¡Suscríbete! 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 Yvar 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ja, f***** meites. Trailerrinum. Faren du meites? Trailer. Hey, keke. Lieve. En levadona. ¡Suscríbete al canal! Y yo voy a ir a con un creative. Y yo voy a ir a mi tío. Y yo voy a ir a mi tío. Y yo voy a ir a mi tío. ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Neey! 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 Si að þú fer á átta tíu minús, þá vila ég enda streamið. Ég var a joke a si að þú fer á hundra mínútur. Um, bye-bye, ég far inn. Ég veit ekki hvert. Hérna. Hérna er, hvað er það? Hvað ertu á sitin? Ítú fer á h rová út a si. Ítú fer á h hideur á hál straight augur ungú en alamn. Ítú fer ítú fer á hál tá... Ítú fer á hál itugá þú eg hard á hál á in..? Ítú fer á hál a múmha e hál á hál На á hál or á hál á. Ítú fer á hál. Ítú fer á hál kí iráha á hál á hálnu, Íþra á hál , millā kírik. Ítú fer á hál ég cro we ó fó, No, 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 no. No, no, no. me yo liga mi farmor death run i expected that do you want to get death run ¡Una vida! ¡Gelta a ligar! ¡Taminen ero farme! ¡Nadie! ¡Jag vetro y no mecan ser! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Like a light, like a light. Oh, fuck. What if that got me TikTok famous? Like a light, like a light. Wait, I guess. I'm going to get pushed. Boom, boom. Boom, boom. Yeah. Ah, 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 ah. Ha. Nei, þú vart það ekki. Har, hey, lítið hey. Á veggnum. You cannot fool me. Ah, það var checkpoint hann. Ah, þú vart það það. É, þú var þeinn som mikroð þess. Ærgðr level ett, lítið? Ég var þú heip þúm Siren Head. no 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 como la ah 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 se es en lo con quien es a vi dófum á sama tíma her her og ég vil að speedpad her út a út a 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 geturðu kommynda eitthva hinn sem er að horfa? a 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 allt fýnt ne nei ekki hafa vækið mjötan, Stefnir vill heyra það Stefnir, viltu ekki heyra að? Stefnir, viltu ekki heyra að? að að Í bara öskra? eh veitækki? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Stefnir! ¡Sastis a tra! ¡Oh! ¡Sastis hvað það var nálægt! ¡ip! ¡Amgan a' raíta má' neutral! ¡Egre tó! ¡Abtu a' hopa a síaste! ¡Abtu a' hopa a síaste a' tra! ¿Qué es el factor de la parte? ¡Súmen hata level 4, 15, heldig! ¡Góta a brumbi mækin! ¡Spefnir af hverju viltu, eða ekki! Hvera Hvera Hinn personan a horfa Hérna ver Þaða er bara stafni Fátt Nú aftar ekla fara Þetta held ég ¿Por qué viltu que he visto a Ivar a ver a skræm aigin hans? Yes. I'm going to live. Yes, I'm going to live. Steffnir. Viltu að ég væta hér í partíu, Steffnir? No. 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 Oh my god! Ok, vamos a ir a oír Okay, coca Ah, ¿verdad quéán? Oye, a ver putan Ok, para él Quota No ¡¿Y yo soy tan pero es except that a suggestion yes yes ¡Vamos! ¡SUSPELTING! Es no fias... итесь en gana 보시면! ¡Aight! y y y y y y y y y ¿Verdú rústar? ¿Quién es tu ekipa? 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 ¡No podemos solucionar, Thame! Yau. Pan, pan, pan. Y no, apreito, mlees. Y no, apreito, mlees. Seða þeir? Þetta er hvað gerir í Slós encounter. Þetta er hvað gerir í Slós encounter. Her er þetta til að banna bilda. Stobilda er fyrst. Þetta er það. Merkur a hitók side. cióu cyt söll aók. Öt, oyu. Þetta er það. Það. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hárt! ¡Hér ertu! ¡Góður! ¡Sy starver en no shit mails! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Stepnil. Stepnil. Dropa me. Tíma más one, tíma más one. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Tap! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. I'm going to kill you. Die. You died. You lose. You laugh. You win. 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 I have a bigger brain than you. Oh, cracker! ¿Es un cracker? ¿Es un triple dinkal? Eita var so clean, triple-trick. Yes. Það er krakki a synda. Minn búmbó. Minn hefði. Gæði, hvað, hvað þú með mikið kils? Á, ég líka. Let's go. Já, þá verðum við með jafn mikið kils. Ég held að ég fan þá. Það, hvað ná. Ég við. Ég með parka plundi, Pat. Ég með parka plundi, Pat. Það, reja. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a ver el rincón. Ya, voy a ver el rincón. Ya, voy a ver el rincón. Ay, voy a ver el rincón. ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!